¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Predicando el Evangelio y exponiendo la fe católica con ciencia y responsabilidad? Sí, estoy dispuesto. ¿Estás dispuesto a presidir en la celebración de los misterios de Cristo, especialmente el sacrificio de la Eucaristía y el sacramento de la reconciliación para alabanza de Dios y para santificación del pueblo cristiano según la tradición de la Iglesia? Sí, estoy dispuesto. ¿Estás dispuesto a enfocar conmigo la misericordia divina a favor del pueblo que se te encomienda perseverando sin desvanecer en la oración como nos lo mandó el Señor? Sí, estoy dispuesto. ¿Quieres unir cada día más estrechamente a Cristo, sumo y eterno sacerdote que por nosotros se ofreció al Padre como víctima santa y con él consagrarle a Dios por la salvación de los hombres? Sí, quiero, por la gracias a Dios. ¿Prométese al Señor mismo obediencia y también a sus sucesores? Sí, prometo. Dios que comenzó en ti esta obra buena, el mismo la lleve a la vida. Dios que comenzó en ti esta obra buena, el mismo la lleve a la vida. La tarea del sacerdote parroco se fundamenta en tres realidades eclesiales que significan y representan la tarea de justicia en favor de su pueblo. Estas son las tareas.